¡Aquí es Beto! ¡Beto! ¡Cancela! ¿Qué es eso? ¡Berenme! ¡Bendita TV! ¡Bendita TV! ¡Bendita TV! ¡Bendita TV! ¡Bendita TV! ¡Listo, amigo! ¿Cómo la pasaste? Otra chica, muy linda. Bueno, tenemos imágenes. ¿Imágenes? La idea es casorio de la luna de miel. No quiere que hablemos más, Horacio, dice. Bueno, es porque volviste, ya después. Tampoco vamos a estar todo el año jodiendo con tu casamiento, que es bastante... ¡Veá, ahí está! ¿Qué es eso? Esto hay que guardarlo, ¿no es esto? Sí. Ah, me probaron todo. Bueno, eso ya en el salón, tomando un poquito de champán, como para relajar los nervios, ¿no? Sí. Y en la previa, antes de cambiarte. Mirá, ya no tengo los zapatos. Ya me estoy listo para poner zapatitos estos. No, eso no es. Ahí está la ropa que me voy a poner. Nuevo el fajorcito. No tenés la misma camisa que hoy, ¿no? No, no. No, no, no. Mireme, ¿estás ahí? La negra. Todo salió tal cual... Todo previsto. Hubo algún contratiempo, algo... Te pillaron en calzoncillos ahí. En calzoncillos. En calzoncillos. ¿Hasta qué hora te acordás? La ropa bien, todo bien. El catering, todo en... Todo en orden, todo en orden. Me salió un poco caro, pero todo bien. Todo bien. Ahí está, mirá. Gracias, te amo. Súper sexy tu mujer, ¿eh? Es dominante, Cecilia. ¿En serio? Sí, sí, tiene sus cosas, pero... En todos los ámbitos es dominante. Y... Con los gastos, eh... Cuando se decide cuando... Perdí la sensación de que... En París. En París. Las tarjetas. Tarjetas y documentos, todo. Todo juntito tenía y le sacaron todo. ¿Le robaron? Le robaron. Ah, mirá, viste la inseguridad. Eso me hizo ahorrar un poquito de gasto algo. Y escúchame, y el tema ahora, el rígido, riguroso control, ¿no? La inseguridad en Europa, ¿lo sentiste? ¿Se veía en la calle? No, no. En los lugares que yo estuve, no... ¿Cómo? Yo estuve en Londres, y cuando ocurrió lo de Manchester, yo estaba en París. Claro, en París. Sí. ¡Oh! No, no. Ahí no se nota nada. Y en España dicen que no... Que no hay afectación. ¿Alguien se emborrachó en la fiesta algún...? Hubo un par de tomaditos... Amigos. Dos amigos, pero... Me salió un poco caro ese título de... Pero bueno... Me salió un poco caro. No me interesa, además. Mirá que... No me interesa... No me interesa... No me interesa... No me interesa... ¡J.J. López! A veces pierdo los sentidos... ¡Gremel! ¿Estás ahí? No me interesa... 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 ¿Por qué algunos llevaron a la mujer? Si... La idea era... Y fueron las mujeres únicamente que conocían a mi mujer. Porque el tema... Si... Tuve algunas dificultades con... Con alguna gente, pero... Porque ahí yo escuché que criticaban, eh. Viste que... La gente enseguida habla. Bueno, mucha gente. Y yo no pude venir con mi pareja... Algunos me faltaron... Y los que faltaron... Les tengo que recordar... Que yo les pagué... Pagué igual. Claro. Me salió más de dos lucas cada uno, eh. Faltaron sin avisar. Faltaron sin avisar. Me hicieron gastar el catering al divino botón. Acá la gente de producción dicen que el casamiento fue de canje, eh. Será, pero... No... Me daría un dinero alto. Y yo pensaba que con los regalos iban a compensar bastante. No llegué ni a la mitad. Eso te iba a preguntar. Porque la gente regalaba un dinerito. Sí. Ahora se usa mucho. Sí, sí. No llegó al 50%. ¿En serio? Yo pensé que te quedaba... Te quedaba un ahorrito. Te lo juro. No, no. No, no. Llegó a la mitad. Hubo mucho muleo. Yo lo aburro, eh. Porque vi que... Gente que no... Que no... No regaló. ¿Vos sabías que Edith, por ejemplo, nunca puso la plata? No, yo... ¿Qué te aviso? Lo iba a recordar. ¿Qué necesidad tenía de decirlo? Me lo pide el grupo. No. Yo te lo voy a traer porque resultó que yo teníamos que entregar la plata todos juntos. Porque te entregábamos el efectivo. Escusas. Mirá qué desgraciado que eso que me haces. Yo se lo voy a dejar con el aire. Los chicos que pusieron me dijeron, Betito, nosotros pusimos, no queremos quedar con el mismo grupo. Yo te voy a traer mañana mi parte. Que está del mismo grupo. Además, pagá tu parte. Te voy a traer mi parte. Porque yo tuve que ir a hacer el móvil y tuve que ir mucho más temprano. Y salí. El que quiere. El que quiere. El que quiere. Comió por dos, por los que faltaron. Tomó todo lo que encontró. O sea, que te debe el regalo y doble. Sin dar nombre. ¿Viste algún regalo que dijiste? Qué pichulé. Sí. No vamos a dar nombre, pero... Dice dos. Como ahí eran depósitos, está con nombre de apellido. No, los depósitos. Pero muchos ya eran sobres. Pero está el nombre. Está el nombre. ¿Y vos dijiste? ¿Se cayó plata? No, porque yo... Los sobres los manejaba mi pibe. Sí, pero tu pibe te pasó el reporte. Cuando yo trajo al día siguiente, me vino con los sobres. Y le digo, poné lo que puso ahí. A ver quién me quiere más, quién me quiere más. Pero ves, eso está mal lo que vos estás haciendo. No, no me callo, porque vos sos igual. Sí, porque uno se fija. ¿Qué es eso? No puedo creerlo, no significa eso. Tengo un par de sorpresas fuera. ¿Viste? Porque por ahí hay gente que tiene un cargo importantísimo, anda en uno de esos autos con las cuatro, ¿no? Claro. No te puede hacer una fotito con Riquelme y algo y si quieres, es otro miserable. ¿Cómo te imaginas si no te puedo regalar nada? No, pero estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien, porque yo sé que está mal. Qué desgraciado. Es un tipo yo quiero mucho, además, y está mal. Un miserable. No, no. Bueno. Igual yo te quiero decir que en el sobre figura, Edith. Me pusieron en el sobre, pero no puse la figura. Mañana te la traigo, loco. Es injusto. Porque somos generosos. Muy generosos. Es injusto. Se engancha en la firma de todos. Bueno, ahí seguimos viendo imágenes. La verdad que estuvo lindo. Estuvo linda la fiesta. Estuvo linda la fiesta, ¿no? Sí. Qué desagradable. Y aparte, loco, comió la negra. Pero pará, yo soy una gran invitada a un casamiento. Yo te valgo, le pongo onda. No soy como vos que desaparecés y te vas a ir a hablar con todos los del Grupo Clarín. Porque si hablamos, hablamos. Claro. ¿Viste? Me fui a hablar con Jorge Porta porque hacía mucho ganor. No. No. Abajo. Está cuando estaba en la fiesta. Pero vos sabés que le dijimos a un mozo con Ale. Digo, pasale cerca a Edith. Para ver, ¿viste? Porque ya le ganó. No. No había forma de pasarle cerca. No. No. Pebetitos esos calentitos. Toda una muerta de hambre. Yo te amo, Valeria. ¿Vos me pagás el cubierto? Yo te lo amo. Sí, pero no pusiste ni la pepe. Qué desagradable. ¿Dónde es eso? ¿Eso dónde es, querido? ¿Dónde? Porque esto es muy lindo. Eso es un hotel, por supuesto. Puerto Banús. Puerto... Marbella. Estuve... No, no. En Marbella y Puerto Banús. Por eso. Marbella. Estuve en esa zona. Y esto es el mercadito. El mercado es extraordinario que hay en Barcelona. Hermoso. La boquería. La boquería. La boquería. Sí, señor. Londres. Ahí está. Esa es Plaza de Santa Ana en Madrid. Eso es Madrid. Tapas. Claro. Este es un... En la hora del té en Londres. ¡Epa! ¡Oh! Claro, Cecilia debe ser con la tarjeta de todo. Ve... Veo... Quiero. Todas. Total, no. Hasta que... Todas son iguales. Gastaron menos los ladrones que Cecilia. Gracias. Había. Había un gasto que está en discusión. Parece que... Porque me dijeron a estudiar en la tarjeta porque evidentemente la usaron una tarjeta. ¿Ah? 322 euros. Ah, la usaron. Pero por eso gastan menos que Cecilia. No, para... No, no se gastó tan. Bueno, fue... Muy lindo. Tomé champán francés todo el tiempo. Bueno. ¿Te enteraste que se separó dos, mam? No. ¡No! ¡Estamos de luto! Bueno, que se aburre y el otro... Es así. ¿Eh? Volvió la dura granidad. ¿Te vas a caer una de miel y te encontrás con esta noticia? ¿Volvemos a tener a Chupín suelto? No. Yo apuesto a que siga esa pareja porque a mí me cae alguien con esa pareja. Con Macarena. Y aparte, no lo quiero a Fabián libre en la noche de Buenos Aires. Pero yo no estaba con la que... la piba que la curaba acá. ¿Cómo se llama? Evely. Evely. Pero eso fue en el 2003. Se casó con otro. Se casó con otro, Horacio. Ahora, fíjate cómo ella pudo formar una pareja duradera y él no. ¿Cómo es la vida, no? Con varios novios en el interín. Acá todo el mundo decía la difícil es Evelyn. Y al final ella... Espera, porque por ahí es una crisis. Ahora lo voy a llamar. ¿A vos te gustaba Macarena porque era ahorrativa, porque le gustaba el mayorista? Porque era cheta, te gustaba. Una cheta ahorrativa. Vamos a poner el informe y prueba a ver si puedo hablar con mi amigo. A ver cómo está, si lo puedo auxiliar en este momento, por ahí anímicamente está mal. Estamos preocupados. ¡No! Justo ahora que en la vida de Fabián Doman todo parecía encaminarse hacia un presente de paz y armonía, ¡zas! Esta mala nueva nos cayó como un baldazo de hielo granizado. Y todo anunciado con un profesionalismo envidiable. Qué actorazo se está perdiendo el Teatro San Martín, che. ¡Archión! Quiero hacer una salvedad. Sí. Yo sé que sos el conductor del programa. No lo hemos hablado fuera del aire. Pero el mismo dinamismo del aire hace la vertiginosidad de estar al aire hace que yo te pregunte lo que te voy a preguntar. ¿Te gusta que te toquen el culo? Como todos los hombres. A mí sí. Espero no, no te enojes. Ah, me imagino, me imagino lo que me vas a preguntar. Hubo un rumor de semana. Sí. Viernes. No lo hemos hablado fuera del aire. Sí. De una presunta... No te enojes. No, no, no. No, no, no. Está buena recorrer a la fuente. La broma es así. De una supuesta separación entre Macarena y vos. Quiero saber si es verdad. ¿Otra vez? ¿Otra vez te he separado? ¿Otra vez? No, no, no. A la leche. Aclaremos, aclaremos, aclaremos. No es supuesta ni es presunta. Es verdad. Nos hemos separado. No es uno, es Doman. Un par de decisión de los dos, en muy excelentes términos. Pensé que, la verdad, pensé que lo sabían. Miran todos. ¡Qué boludo, mami! Miran todos. Se nota que está guionado y que son malos actores. Y el dramático final de la tierna parejita continuó siendo explotado como se merece, entrando incluso en el terreno de las más absurdas especulaciones. ¡Impacto! Vamos a seguir trabajando juntos en cuestión con Macarena. Ay, cómo me gustan estas cosas. El sábado volvemos a estar juntos porque tenemos perros en común. Lo repito porque vale la pena. El sábado volvemos a estar juntos porque tenemos perros en común. Ahí lo tenés, al... Tenemos cuatro perros en común. Está contento por eso. No es ese tan p***tudo, viejo. Se separaron Doman y Macarena. ¡No! ¡No! Se separaron. Se separaron. No es una crisis de ahora, sino que ya vienen teniendo... La bajaron del Bailando y Doman la dejó como... Hay que ver, hay que ver. Los dos coinciden en que es un... La suerte de impas. Desde hoy estamos con Carolina en un impas. Yo sé que esto va a ser muy mal interpretado, va a ser muy mal leído. Sí, ya sé. La gente lo va a relacionar con Evelyn. La repregunta natural... La repregunta natural es si Evelyn no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pan, salame. Ella siempre me recalcó que él fue maravilloso con sus hijos. Hay cosas que te llegan al alma. ¿Cuál digamos la verdad? A Doman no le gustan los chicos. A Doman no le gustan los chicos. Me dijo todo lo que... Escuchen, escuchen. No le crean todo lo que dice, yo lo conozco. Arreglate, Doman. Doman, arreglate, dale. Vamos, animate. Es el traste. Me imagino la cara de Matilde y la pregunta que Matilde me quiere hacer. No tiene nada que ver con el bailando, pero nada que ver... Porque ella no se presentó. No, no, nada que ver nada que ver. No, no, nada que ver nada que ver. No, para nada. Si no hay regreso, si no hay regreso, menos más que otro. La casualidad absoluta. Así que nada. No hiciste la gran maradona. Cuidado. La bajaron del bailando y Doman la dejó. No, no quiero hacer ninguna prueba más. ¿Por qué? Lo dejo. No, porque sentía como que ya era mucho las pruebas que estaba dando. Sí, sí. No la conoce nadie. ¿Qué querés? ¿Te podés callar un poquitito la boca? Please. ¡Cáre, Marino! Entre que mi piel no intentó ser, solo quise ser esa mujer. Lo único que tengo que criticar de Maca es que le falta un poquito más de, diría Moria Casas, más de perra de sexo. No, la verdad que la culpa es nuestra. Que agradezca, delgazó, le pagan el gimnasio, le puso a un tipo que la toque y la frote. Doman no la estaría frotando mucho. 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 ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toque en el ano? Una pena igual, eh. La queremos, Maca. Todos la queremos. Una pena. ¿Es definitivo o es un trance momentáneo? Yo creo que los dos te vamos a contestar que sí. Tengo el récord de gordo p***o en Twitter. ¿Y ahora, Fabi? ¿Quién será la próxima graciada que caiga rendida en los brazos de tu patrocinio? Mirá, mirá como la disfruta Evelyn. Mom Rock. Mamá dedicada a Furet. ¿Qué dice? Y... Me casé por amor. Me casé por amor. Me casé por amor. Nadie le preguntó. Se supone que si uno se casa es por amor, ¿no? Ahora vos fíjate qué buen jefe que es Doman. Lo ponen en aprietos. Sus compañeros le hacen preguntas... Que él no quiere contestar porque forma parte de su intimidad y no se enoja. A mí me contaron que el punto de conflicto es que él no se aprendía... los nombres de los chicos de ella. Que tiene como dieciocho nenas. Tiene como siete. Los nombres de los perros esto. No. Es más fácil aprender el nombre de los perros que de los chicos si tiene un montón. Dice, es brava tu nena, eh. Cuatro. Tengo cuatro. Tengo cuatro. No sé, la rubesita más alta. No lo hicimos. Yo lo hicimos. Estaba como muy contento cuando anunciaba la separación. Porque le encanta hablar de ella. Está como que se sonreía. No sé. Nunca había pasado. Quiero saber el régimen de visita de esos perros. ¿Qué haces? ¿Estás llamando? ¿Qué haces Beto? ¿Quieres ir al baño? Atendé. Para mí, ¿qué nos está mirando? Suena. Se hace difícil. ¿Qué hace a las nubes de la noche, Doman? Nos ve. Debe estar sacando a los perros a pasear. Aparte, escúchame. ¿Lo llama Beto Cacela? Hace como Teto cuando llamaba Tineti. Ya empezó a salir. Ya empezó a explotar la noche solo. Manuelito. No. No. Que no atiende el desgraciado. No, pero hoy lunes. ¡Vale! Hoy lunes no hay algo. ¿Qué hay? ¿Y qué tiene que haber un... No, para... Tiene que haber un video al sitio para salir. Para empezar un ratito. Que no te atienda a Vista Legram vaya y pase. Pero Doman. Capaz que estaba en el baño. Yo qué sé. Sí. Muy buena gente. Este... Lo de bailando. Viste que ahí... Porque ahí te la... Te la comen. Y ahora sin control. Viste que ahí este muchacho Jope dijo, la quiero más perra. Pero ella ya había hecho muchas pruebas. Le estaban haciendo todos los días un lío. Y ahora esto y ahora hace lo otro. Y si es al revés. ¿Al revés cómo? Si la separación es para que ella vaya bailando. ¿Te parece? Sí. Es poquito tarde. Pero puede ser. Quizás. Viste que ella tiene un grupo de... What to Chip. Sí. Ella puso en mesa la procesadora y... Tenía... Lionel. ¿Qué... Qué opinas querido de este... Yo opino que se tiene que dejar echado un poco la pelota con todo esto. ¿Quién? Bueno, felicitaciones porque ganaron la Copa del Rey, ¿no? Ahí está. Qué boludo. Y de la separación de Domán, ¿qué opinas Lionel Messi? Domán que es un pelotudo aquí. No, no, no. Qué empresario. No hay que insultar. Bueno, pero igual lo queremos, Domán. Lo queremos porque semejante cativo tuvo Nebelín, ahora lo tiene con Macarena. Tienes razón, Messi. Pudo haber visto algo que no le gustó como Reutemann. ¡Ay, Dios mío! ¿Tienes cuenta? Van bailando y se pudre todo. Pero esta ni siquiera llegó a entrar. Hoy empieza... Pero estuvo ensayando, me parece. Lo bailando empieza ahora, ¿no? Hoy. Hoy. Es la luna de miel. ¡Criatura! Tiene más despliegue físico. No, está mucha gente que hace tiempo, estamos juntos. Pero... ¿Qué promedio? Hay como un clima especial. Un promedio, un promedio como los jugadores de fútbol. Decilo, Horacio. Decilo. No se entendés que yo te diga por qué. Televisión. Un promedio. Pero bien. ¿Se pelearon? Eh, un par de veces. Siempre pasa. Siempre hay una perejita ahí. Yo te dije lo de la... Te dije lo de la... No tenés todos los documentos juntos. Te avisé. Llevate tu pastillita. De acá o allá. Ella quiere saber lo de la intimidad. Qué desubicada eres. Yo como seis pastillas por día. Siete. No, la otra. La presión. Los triglicéridos colesterol. Azul. La azul. La otra, la otra. La otra, la otra. Qué cosa no es de bola. Escúchame. ¿Se fueron a acostar alguna noche peleados? Peleados no. ¿Enojados? No, no. ¿Eh? No, no. Todo bien. Fuimos en la embajada argentina. ¿En dónde? ¿Cuál de todas? En la de España. ¡Fendi! ¿Puora hace poquito? ¡Feliz! 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 Bueno. Nuestro momento de la dulzura. El de galletitas trigo. Que están en boca de todos. Yo me pedí unas. Cariñitos de estas. Que son muy, muy, muy ricas. Y vienen las que tienen mis compañeros. Lingüini para Maglietti. Glazy para la Chiru. Las Pepas para Titi. Ah, mirá. Trichip para Loracito. ¿Eh? Tienes Frolita, Trichok, Glazy, Trichip, Las Clásicas Pepa. Y las nuevas Pepas Chocotrío, que son una locura Galletitas Trío Treinta años de experiencia, trayectoria y compromiso Con los hogares argentinos Galletitas Trío Treinta años en boca de todo Vuelve Tinelli Vuelve, esta noche ¡Invento! ¡No se va! ¿Vas a ir vos? Te echó de Tinelli, a vos te lo bancás No es como los realities estos, que se encierran en una casa No, tengo un horario que no estoy en casa Claro, vos te salís ahí con los amigos Tinelli me vino a invitar a mí para el bailando ¿Extrañabas en la luna de miel Esos asaditos con la muchachada? Sí, las comidas, sí, claro Las comidas, los muchachos La charla futbolera Esta noche ya estoy ahí Esta noche ya Tenés abstinencia de Coco Basile Coco Basile, efectivamente Estaba desatada un poco la fiesta Y eso que le costaba pararse con la rodilla No, no, no Y que no está tomando mucho No, no Y que no está fumando casi nada Bueno, a ver el informe de Tinelli Que ya vuelve, ¿no? ¡A ver! La caja boba está un poco convulsionada Con la vuelta de Tinelli Y desde nuestro humilde lugar Queremos recordar a un buen lote de mediáticos De cabotaje Que le echaron bastante leña al fuego Antes que arda a Troya ¡Vuelve, par siglo! Por un lado tenemos a Nadia Guada Que se peleó con Sol Pé ¿Te peleaste con Sol Pé? Yo vi una nota Sí, pero es que es insoportable O sea, chica Lo único que tiene de previa Es pelearse conmigo ¡Aguanta! No me parece nada interesante Para ir bailando Le digo al chato en cámara Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Estás entrando mal Porque a Marcelo le parece interesante Igual, claro Es una decisión Vamos a repetirla Igual, claro Es una decisión La viene llamando a mi mujer Yo la agarré fuera de, perdón La agarré fuera de la foto Y le dije Che, estoy jugando Porque el chato me llamó Y me dijo Che, dale un poco de punch Para que tenga Peleate Hacé algo con ella Muere por la cámara Así su adicta Vuelve, Marcelo Pero también se peleó con el tipi Que ya se había peleado con el polaco Vos ya entraste y te relajaste Me parece Vas a ser un plomo No, no Sácate La previa de que va a ser del polaco Me torra ¿Quién sos? Perdón, Ángel Que vuelva el tema del polaco Me importa tres carajos Vos dijiste que ¿Qué? Que él te había levantado de Sí Te había levantado de De presentación Está bueno ensuciar a otro Para entrar a un programa Y no tenés ningún Lo repito Porque vale la pena Está bueno ensuciar a otro Para entrar a un programa Y no tenés ningún Como vos Hablamos muy cordialmente Yo le dije a él Lo que realmente me pasó Y por qué salí a hablar Él lo entendió Quizá después se me salió la cadena Con un montón de cosas que dije Bueno Bueno Le pedí perdón Porque se me salió la cadena ¿Ves? Está bueno o va a arrepentir Eres tan buena Vuelve para el siglo A su vez El polaco Silvina Luna Y Barbie Silenci Se enroscaron en un trío Del que a muchos Les gustaría ser parte Era de una situación rara Había el reencuentro ¿No? ¿Por qué decís eso? No me dejaste de hablar ¿Qué pasó? ¡Opa! Si estás Si estás Nervioso ¿Y por qué? Tengo acá a mi mujer Es que yo a mi casa Me dejaste de hablar Con una mujer O sea Me dejaste de hablar Porque no entendí Y bueno ¿Qué querés que te responda? Hay que aceptarlo Y ya está Fa Fa Vuelve para el siglo Obvio que no pueden faltar Los abanderados Del bolonqui mediático Fedeval Y Laurita Fernández Una foto de Instagram Era él Donde estaba con su perro Estaba hoy Dice La voy a seguir amando La quiero La voy a conquistar Te sigo queriendo ¿Cómo te cayó a vos esa foto? ¿Qué pregunta estúpida? No tengo nada para decir Qué linda estás En este momento No estás de novia Estás soltera No, no, no Estoy más en pareja Fedeval Tengo toda la vida Para recuperar tu confianza Tu amor Sé que vos no sos más mi novia Pero yo Sigo siendo solo tuyo Te amo Te extraño De todo Yo soy el pelotudo Voy Vuelve para el siglo Y Lourdes Sánchez Que intenta colgarse De algún escándalo Pero con ser la mujer Del Chato Prada Le alcanza ¿Qué opinás? Que en el día de hoy El día de la foto Del Bailando 2017 Acaparó la tensión La separación De Fedeval y Laurita ¿Ah sí? Y a mí ese tema Viste No me gusta opinar Me aburre opinar del tema Yo no creo En las personas Que se le ven Por completo Los hilos ¿Qué dices? Es que me importa Tan poco Que no sé Si creo o no creo Buah Pero no nos queda Otra que volver Sobre nuestros pasos Y apostar a una fichas A Naya Aguada Que no solo estuvo Trabajando horas extras Para el Bailando 2017 Sino que promete Ser una de las más firmes Animadoras Del conventillo mediático De Marcelo Hugo ¿Viste? Y ahora viene Una participante muy fuerte Como Naya Aguada Que es este Bueno La hija de Alejandro Aguada Y la sobrina De la primera dama Que entró con escándalos Aún antes de participar ¡Presa! ¡Presa! Si no para la niña No para Pobre Aguada ¿Y si? Jejeje La cosa no termina acá Yo creo que vos Te gastaste todos los cartuchos Antes de arrancar Pero no tenés idea La cantidad de cosas que quedan Ah, buenísimo Que habla que vos no te duro Una gana de un colaco Buenísimo ¿Cómo pe? ¿Qué es lo que hice de malo? Que te molestó No, me molesta que Por ahí yo estoy en una nota Y pongas a perderte el tiempo En tuitear Para que te levanten de un programa Hablando de mal de mí ¿Qué es Sol Pérez? Pero yo me voy también Una mujer Janina, no repitas como un loro No, no repito como un loro Argentina Fíjate esto Algo para decir de Bendita De Moria De lo de ayer Bendita me aburrió La obsesión que Beto Casela Tiene conmigo Tendría que repanteársela Beto, llámame Te juro, voy a comer con vos Esta mina quiere vija Está muy caliente conmigo Está chequeado Vuelve para el siglo Barrida De ahora que arrancarán Porque hace tres meses Que Polino y Debrito Están ensayando cara de desprecio Frente al espejo Para que te sepa bien Sí, ¿qué pasa? Bueno, yo quiero decirte Que estoy contento, Beto Que arranque Tinelli Que arranque Que arranque Que arranque todo lo que quieras Que arranque el país Que arranque el país Y que arranque la inflación Y que arranque la inflación No, no, no 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 Está resfriado, ¿no? Estoy Sí, lo que pasa es que estuve Tenés el pechito todavía Sí, estoy tomando mi vaporú Porque estuve con Antonio Jugando el fin de semana Y Criticaron ahí que pusieron 1816 Bueno, es un error de oratoria, Beto Yo cuando hablo A veces hablo mal Y dije El piro 810 No, pero fue un cartel El número El 6 Pero responde Yo justo estaba Me despertaba a la siesta Me despertaba Me despertaba a la siesta Está bien, no Y luego el cartel Dice 810 Sí, sí, fue una poca Y dije ¿Qué opinás, querido? Un papelón ¿Eh? Un papelón, eso, ¿no? ¿Qué cosa? 25 de mayo Si vos no estabas en el país No, pero había Bueno, algo bien a un lado Ah, sí Había un número mal puesto Un error Un equivocación Un error Una equivocación Una bandera Le define militar Le define militar Que se hizo el sábado Le define militar Volviendo al bailando Yo quiero apostar Por la mejor mediática Que dio la tele En este último tiempo Que es mi amiga Nayara Ah Mi amiga Y además no nos gustó Cuando la trataron Maltrataron No Hicieron bowling Pero la madre Se cuelga de todos los mediáticos Dejá de colgarte De todo el mundo Tu amiga Sí Siempre que puedes Se cuelga de alguien Me la crucé El otro día Y me cayó bien Pero por lo menos Podían disimular un poco Aunque lo de la pelea Está armada ¿No? Porque bueno Peleate un poco Con Sol Pérez Porque si no No hay un poco Al dip Y bueno Che Ponele onda Porque hay poco Disimula un poco La pelea Que cuentan antes Claro Antes de que se peleen A decirle sí tal cosa Así no va Supuestamente se tiene que pelear Porque sí Haceme creer Pero haceme creer Yo No me digas que uno vino Y como que yo te diga Ahora algo a vos Y diga No Se supone que no tenía que decirlo Pero bueno Evidentemente Beto Escuchame una cosa ¿Por qué no hace una quinta parte Del hombre araña Y la contratan a la chirusa Esta es una trepadora Tal cual Tal cual Esta se te sube al Empire State ese Sí Sí Esta es la producción La organizada bien Despacito Ahí tiene razón Chiche Como tiene razón Tiene razón Este es el secreto Para renovarte cada día Dormir en un colchón Canon Porque Canon te brinda confort Y calidad en todo su modelo Por eso Canon es nuestro colchón El colchón de todos los argentinos Mirá Colchón es Canon Colchón es Canon Solo con Canon me duermo yo Porque con Canon yo me renuevo Canon, Canon es mi colchón Renovate con Canon Milton está ensayando a Beto Casella Bastante bien me parece Igual lo puse en el Instagram El mío, el Beto Casella Ahí pueden opinar Pueden opinar Este Todavía no lo tiramos al aire No lo vamos Hasta que me esté bien bien No lo vamos a tirar al aire Yo creo que está bastante bien Ahí está En el Instagram Opinen Que la gente Opinen La gente dirá Si lo ves Cuando te dicen Hay que trabajarlo Es porque es falso Viste que No te olvides de esta Esto Esto acá Y este Ahí Y este Escuchame El problema En la mesa de Mirta De fin de semana Vino con algunos temas personales Bravos Bravos Miren vamos a compartirlo No sabemos si la intermitente lluvia del húmedo domingo que nos fumamos ayer Habrá teñido de gris las temáticas que se desplegaron en el tenedor libre de la chiqui O si se trató de una mera coincidencia Pero lo cierto Es que las charlas que se dieron ahí No fueron una fiesta de luz y color Arrancando por las mustias declaraciones Tanto del insondable Como de la Rito Quien se ve que no andan atravesando particularmente su mejor momento ¿Cómo está Rito? Muy bien ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu salud? Primero A cruzar los dedos Estoy sin tratamiento ambulatorio Y bueno somos dos personas resilientes acá con Matías Cada uno con su problema Cada uno con sus problemas No van a poder con nosotros Vamos a Argentina que se puede Como un problema de adicción Ok Este Y bueno la verdad ¿Adicción a drogas y alcohol o a drogas? No a drogas Pero bueno Es cosa que se empieza con esto Es terrible Que es terrible Pero para mi no me da vergüenza decirlo Vergüenza es robar y matar Lo importante es estar Saber lo que está pasando Tomar conciencia Tomar conciencia Tira para arriba Tira Y el común denominador En el caso nuestro Bueno yo tuve un problema de salud mental Me estalló la cabeza Y todavía no se sabe por qué ¿Qué diagnóstico tuviste? Todavía no tuve ninguno No tuviste diagnóstico No porque yo nunca tuve estos episodios No tengo una inclinación Pero nunca te dijeron que tenés No, yo no El trabajar te saca de cualquier depresión De cualquier problema de salud mental que tengas ¿Te ofrecieron bailar? Me ofrecieron bailar y no sé qué pasó ¿Me dan ganas de ayudarlo? Me dijeron que no Porque supuestamente tenía miedo El miedo de mi recaída ¿Vos rechazaste? ¿Dijiste que no? Sí Obviamente el decir que no No es despectivo Sino que simplemente Yo agradecido a Chato A Fede Y a Marcelo Estoy aprendiendo a decir que no Como para preservar mi salud Y elegir lo que tengo ganas de hacer En otro momento me hubiera tirado de cabeza En un ratito ¡No! Y la puta Y todavía me falta desarrollar un poquito más Lo que es mi motricidad fina O sea, el tema del bailar ¿Pensás de mandarte alguna vez? Sí ¿Pensaste? No tenés alma Me miré al espejo ya Y no sos vos cuando te estás Te llamás Te vampirizás Te vampirizás ¡Quiero un Robin ya! ¿Y cuántos años más o menos? ¿Muchos años? Casi 10 años Me agoté ¿Te agotaste? La verdad Yo pensé que era una entrevista Este juego es un plomazo Encima El aporte del resto de los comensales No solo mantuvo la tendencia al bajón dominguero Sino que la potenció Con el relato de difíciles experiencias de vida Que configuraron un panorama directamente irremontable Ustedes Con perdón Porque yo los estoy escuchando hablar Pero yo vengo de una familia Que Mirta lo sabe Y lo he contado en esta mesa Donde el estigma perseguía a mi familia Por suicidios Por suicidios Desde equilibrio mental Esquizofrenia Mi abuelo se ahorcó Mi tía se ahorcó Mi padre intentó ahorcarse Y gracias a que tenía un solo brazo No pudo ahorcarse con las sábanas de su cuarto Dios mío Siempre te faltan cinco palpizos Entonces yo crecí con ese estigma Atención Atención el presente Es Macri Ese miedo ¿Cómo lo trabajaste? Te voy a decir ¿Cómo saliste? Les doy Les doy Hoy Una receta En este video Vamos a preparar Cajetas Además de estar medicados Deben estar meditados Me aferré a Dios y al Buda Tu padre se fue Los abandonó Mis padres se habían separado Cuando yo era muy chico Y yo venía caminando Por la avenida Corrientes Y veo un tipo ahí parado Con una barba Una pipa Entonces me acerco Y le digo ¿Perdón usted es Vela? Sí Me dice Llega mucho gusto Yo soy Federico El porta tres carajos En ese contexto Que se planteó Alejado de las usuales Propuestas lúdicas Que ofrece la Caja Boba Diario Fue el Holgórico Ale Quien quiso ponerle Un poco de onda A la cuestión Haciéndole un chistecito Medio audaz A la mismísima dueña del circo Pero Se pasó de bananón Y el tiro le salió Por la culata Escuchen Escuchen Cuando a vos te preguntan Quien es el padre de la patria Nos dudamos Todos sabemos quien es ¿Y quién es la madre? Mirta 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 Qué alegría Qué alegría Con la evolución Mirta Con chiste tu madre Yo sé grande Pero no sé pregreso Transforme en este cuerpo En el mundo En el mundo La inmortal Faltaba en esa mesa Que aparezca Que asome la cabecita Así Y le digo Ustedes no saben Lo conozco de tu solo Cualquiera Pero bueno Con buen humor Digo Cada uno pudo hablar Con muchas palabras De lo que le pasaba Le mandamos un beso A María Y a Matías Que son los que nos conocemos A todos Un beso enorme A todos No tenés alma Dijo Para mí es durísimo No tenés alma Te vampirizás Con el tema de la droga Ese me parece Que es el mensaje Más duro El que hay que escuchar ¿Qué tomaste De este informe Horacito? Que fue una Sin sericidio De toda esa gente ¿Cuál sin sericidio? Un poco No sabés Ni qué decir Y dice cualquier cosa Decí algo ¿Qué pasa Horacio? ¿Quién sale campeón? River empató Boca empató ¿Qué pasa? Nadie quiere salir campeón Nadie quiere salir campeón Estirando El campeonato ¿Pero qué va a pasar? ¿Quién sale campeón? Vamos a ver Vamos a ver El miércoles Tiene que jugar River ¿Y cómo va, Sale? No sé No puedo tirar Resultados Pero qué estirio No lo voy a tirar Tiralo No lo voy a tirar Tiralo Boca ganó el domingo Eso sí Contra Independiente Independiente Bueno, bueno Lindo partido Hacia el mundo Necesitás plata Corefín tiene la solución Rápido y fácil Y te presta Hasta 50.000 pesos Suponiendo que sacas El préstamo mañana A la mañana Julio empezarías a pagar La primera cuota Bueno, si me ingresas A corefín.com.ar Encontrar tu sucursal Podés participar además Ingresando a la página De la promo Paga Corefín Que le paga las cuentas A mucha gente Que ya ganó Y está muy feliz Así que No des más vueltas Vení a Corefín Si ya no sabés Cómo estirar la plata Vení a Corefín Que así de fácil Te presta hasta 50.000 pesos Corefín Préstamos para vos Corefín Tiene la solución El otro día Mori acá Dijo En la pelea Entre Nasi y Pasos Y todas las chicas De Debrito Yo la banco a Nancy Es sucia Pero es inteligente No, dijo No No, no quiso Les diré eso Dijo que ya se mostró En un momento Cuando recién separada Mostró su dolor Un día que fue Sin bañarse Despeinada Así toda maltrecha El programa de Angel Debrito Mostró su dolor Sin ningún problema Claro Por eso la bancaba Sí No sé si está bueno Este Y acá se metió con todas Mirá A ver Sarchicha me Me está seduciendo Está Me da ganas De probarlo de vuelta También brindemos Porque has logrado Superar un mal momento Con su compañera De elenco Argentina ¿Cuál de todas? La alta La alta Y no quiera En los momentos He pasado mal No, pobre Yo entendía Lo que vos querías decir Pero te quedaste Te quedaste ahí Viven de la basura Me quedé Porque en realidad Me dio mucha Me dio lástima Me dio pena Toda la situación Sos terrible Yo igual Lo que quería Era una discusión Un poquito más política Y no se podía Haber con ella ¿No está muy zarpada Yanina Latorre Cuando dice Yo quiero Si me quieren pagar Por sexo Que me paguen Hay que tener esto La verdad No sea malo Es así Es un personaje Yanina es muy divertida ¿Está chequeado? Sí, es divertida Pero es un personaje Es muy divertida Es un personaje Es un personaje Que como yo digo Es un personaje Muy divertido Que para mí Representa Una mujer argentina Que por suerte Está en extinción ¿Cómo te quedó eso, eh? Aprendí a chupar la correcta A mí no me parece Por suerte Está en extinción Bueno, sí Porque maldad Claro Imagínate Una botinera Bueno, ella dice a sí misma Y yo alguna vez Puse esa palabra Y no le gustó Que yo la ponga Así que no la voy a decir Todo lo que decís Vos no le gusta Es un circo Todo lo que pasa alrededor Franchín No, Franchín tampoco Ni me habla ¿Por qué esa maldad? Pará, pará, pará Yo hago radio De 7 a 10 de la mañana Llego corriendo Me maquillo Me peino como puedo Me siento Termino el programa Y salí corriendo Para ir a ensayar Para el bailando Así que lo que ven ustedes Es lo que yo vivo Es lo que vivís ahí O sobrevivo Error histórico En un desfile oficial Por el 25 de mayo Escuchen Escuchen Ministro, le hago una consulta Más sobre el desfile De ayer En Avenida Libertador Porque hubo una bandera Que llamó mucho la atención Que decía 1816-2017 Fijando, bueno La fecha de la revolución De mayo En 1816 Bueno, ese es un cartel Un banner que había Por ahí Que alguien metió la pata Después se dieron cuenta Y le pusieron cero Si ustedes ven las fotos De temprano De la primera hora Del desfile Ese mismo cartel Decía 2000 ¿Eh? Más 1810 Me daríamos un descanso Y la cosa no termina acá Me pareció muy real La banqué Y entonces A partir de ahí Me parece que Bueno, no quedó muy bien De la cabeza Te banca Moria De una manera muy particular No quiero la defensa de Moria Gracias a Moria Por no bancarme Le elijas a pasos Viste, también le elige a Nadia Guadra Pero le elijo cada cosa Pensá ¿Quién te dio a laña este entierro? La verdad que me salvó la vida Así que yo le agradezco mucho A Moria y a Analia Analia También novio Analia Mayorana Te salvó la vida Sí ¿Sí? ¿Te dijo que sí? Datazo ¿Quién es Analia? La actual mujer de Santilli Ex de Nancy Paso Que si Que Santilli no llegue A jefe de gobierno O a presidente Porque Analia Mayorana Primera dama Explota ahí en lo de Debrito Explota a Nancy Pero ya lo superó Lo superó Porque ella tiene un chongo Un novio nuevo No le importa nada Lo ha pasado pisado Y otra cosa Lo resolvió Ahí te me estás encorvando Siéntate en eso Está perdido Ahí te quiero Ahí te quiero Me toma de sorpresa Ahí te quiero Pero se separó hace mil años ¿Quién? No, si yo lo conozco Oiga, ¿le vas a tomar un vinín? Sí, pero vamos a Un charpante Vamos a tener alguna diferencia Con la calidad del producto Ah, igual Miren, miren esto Hace 50 años Que así Brinda cobertura médica De la mejor, eh Superior Con una amplia Red de sanatorios Clínicas Farmacias En Capital Y en el Gran Buenos Aires Con así Tener cobertura médica Superior Es posible Irá bien el teléfono Podés llamar mañana mismo Podés entrar a la página Y estar cubierto Estar tranquilo Que esté tranquila tu familia Porque así Te cuidamos Mirá Yo tengo así Y me cuida así Mi planta de salud Siempre fue así Así, 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 así Fíjate Gordo 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 Creo que se equivocó Creo, creo Núñez Pim 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 ¿Cómo te va? Si está, si está nervioso Si está, si está nervioso Si Llene 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 Ay, qué bebé No, este pibe no anda bien del bobocho No, este pibe no anda bien del bobocho ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? ¿El verga larga? ¿El verga larga? Hay gente que tiene como principio rector La plata La guita La bisuja El fasuli ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué increíble! ¡Estás loco, no, padre bendita! Impresionante Unito video Con las frases A Usando el hashtag Bendita Frases Como lo ves ahí Y seguinos en Instagram A Bendita C9 ¿Eh? Como hizo esta chica Muy divertida Impecable Infos exclusivos Que no salen al aire necesariamente En www.el9.com.ar Como estás viendo en el gráfico Entrá porque a veces hay cosas que son Que no salieron al aire Y ahí las podés ver Bueno Si vas a buscar tecnología Y electrodomésticos No te metas en cualquier lado En Benita te recomendamos que vayas A Musimundo Te vas a llevar calidad Variedad La mejor financiación Vení a Musimundo O entrá También podés comprar Y visitar A Musimundo Por musimundo.com Mirá Evolucionamos juntos Y revolucionamos Las ofertas En Musimundo Llévate todo Hasta en 18 cuotas Con las tarjetas de crédito De todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo Bueno 11 grados Fresquita la noche Bueno Mucha más tele del día Por supuesto Un abrazo Estarrollando de los cojones Las áreas de Aedo Venimos enseguida En un minuto Quédense Ya venimos Pasan Vengas el piano A ver como quedó Dos canciones en una ¿Es esto? A ver Ah, me encantó No voy a parar Ya no tengo dudas No voy a bajar Deja lo que suba No quiero parar Ya no tengo dudas No voy a bajar Deja lo que suba Don't believe me Just when Girls hit your hallelujah Girls hit your hallelujah Girls hit your hallelujah Sometimes I can't give it to you Sometimes I can't give it to you Saturday night The wind in the spot Don't believe me Just when Gozar, es tan parecido al amor. Gozar, es tan diferente al dolor. Don't believe me, just watch. 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 Eh, 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 stop, wait a minute. Que nos permite disfrutar del mejor sabor desde el primer mate hasta el último. Probá y disfrutá por mucho más tiempo Cachamate, el sabor del buen mate. Probá la mezcla de hierbas, te la recomiendo, está riquísima. Mirá como volvió Pagani de la luna de miel, parece otro, mirá. Parece que al amigo Horacio Pagani le pegó fuerte el casamiento y lejos de potenciar su natural efervescencia bullanguera, su nueva etapa como marido dócil y fiel, lo cedó completamente. ¿O será que la noche de bodas le chupó toda la energía vital? ¡Impacto! Antes de la luna de miel. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esta gente está loca! ¡Pero déjese de romper la pelota! Lo repito porque vale la pena. ¡Pero déjese de romper la pelota! ¡Que dé más! ¿Por qué no se va a dar? ¡Para! 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 ¡Ayudadame! ¡Ayudadme con esto! ¡Que creen que con eso los jueves chaval... ...vuelen un partido como siempre Después de la luna de miel El deseo de todos Que es la paz ¿Cómo le va Horacio? Bienvenido ¿Cómo te va Foso? Muy bien Muy bien, está lindo Europa Central fue a neutralizar a River No cobrar el offside Cobrar ese offside Bueno, también tiene que ver Son dos cosas completamente diferentes Yo tengo esta ira controlada Espere que Horacio viene de luna de miel y no tiene timing todavía para entrar Amarse el uno al otro ¿Conoces a Horacio? Porque, ahí va Tranquila Esos cachetes coloraditos y suavecitos, suavecitos Eres tan buena Volvió al matador El juego Horacio Hola Horacio ¿Cómo le va? ¿Cómo te va Horacio? Bienvenido Felicidades Centurión no debe jugar más en boca Lo vi yo en Twitter Sí, ¿y? Y entonces dije, ¿qué habrá pasado? ¿No te cuento vos de eso? No Pasa lo mismo con los boxeadores, viejo Los boxeadores hacen la parábola Vienen de la nada Llegan a la cima los que pueden Y duran poquito y vuelven Y vuelven a la nada cuando terminan Paz, mucha paz Pero sobre todo mucho, 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 mucho Amor Ahora sí, Horacio Te dieron el pie justo para que te mandes una de tus clásicas sacadas Vamos, la muchachada espera de vos tiro lío y cocha bola Lo principal de boca es que nunca tuvo estilo de juego Nunca tuvo un juego definido Ese es el tema Soy el mismo ¿Cómo, querido? Siempre soy el mismo No 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 sé Yo sé, todo civil es no cambiar a la persona Ay, hablo Maglietti, vino Hablé bastante No, no me vieron tirano Es jodida Aparte, ¿desde cuándo te importa tanto lo que yo hago? Perdón Ni siquiera es tu problema, querida Mirá si sos una chica que está en este momento Controlada por la producción Por la gerencia de programación Oye, che, vamos a ver Maglietti Qué comportamiento tiene al aire Digamos que, ¿no? Claro Que está en asco hasta tu futuro Sí No te ayuda para nada No, es que nunca ayudó Ese es el tema Yo Además Perdóname, al principio del programa se hablé Cuando le recordé a Beto que no pusiste plata Para el regalo de pagar Es que la que interrumpe todo el tiempo sos vos Se sigue el programa Y ella se aburre Entonces, como se aburre Tira miércoles para todos lados A ver a quién le da El tema es que ahora tiene que pagar Y él está ahí Toma agua, anda Toma un poquito de agua Toma ¿Yo o ella? De verdad Tranquilo ¿Cómo prevés el final? Lo que falta Esta De bancas No te digo bandera verde Porque Boca tiene ahí una ventaja Toma boca Hoy Cherquiviero en En Info Dijo Es que el campeón es Boca ¿Y? Que hay un decreto Lo dice Cherquiviero Y ya está Quiero que vos Para mí Para mí Boca no es campeón ¡Uh! No digas eso Bomba ¿A título de qué? Lo estoy diciendo hace mucho tiempo Besto No me ves ¿Y mirás si sale campeón? No, si sale campeón Digo, campeón puede salir cualquiera Está bien Pero Boca no tiene Ni está jugando con estirpe de campeón El tema Hace rato Pero no Hace mucho tiempo Perdón ¿Podría ser entonces que Boca Salga campeón Pero no sea el campeón? No, puede ser ¿Eh? Chicos Bueno Si gana Es el campeón Si se le campeón Bueno Pues yo estoy tratando de interpretar lo que dice nada Y aunque no tienes siempre campeón Puede salir campeón Porque en este campeonato Y en este El fútbol argentino Ganan Juegan todos Para que Se entiende la idea El otro se beneficie Este Pero Boca no tiene No tiene juego No tiene juego Si es un campeonato raro Horacio Antes del 9 de marzo Cuando volvió al fútbol 11 puntos Le llevaron a Boca a River Pero porque River estaba jugando otra cosa No estaba No estaba atento a la cuestión Mira Le vamos a mandar a Cecilia Este puede ser el regalo de Edith Que nos hizo Hacen más fe Mirá Arbel y el nuevo tratamiento Juventus Suprem Combaten El paso del tiempo Con 5 acciones Antiedad En una innovadora fórmula Juventus Suprem Reafirma Aclara Ilumina Hidrata Y rellena las arrugas Todo eso junto Querés conocer Todo lo que Arbel Tiene para vos Querés además Conocer ese enorme catálogo Que además podés vender Incluso desde tu casa Comunicate Al 0810 444 2723 Mirá Arbel Arbel Una empresa nacional Líder en cosmética natural Y suplementación dietaria Incorporate Sé parte de nuestro equipo De venta directa Con la mejor ganancia del mercado Vos podés ser una Argentina bella Bueno 5 acciones en una para Cecilia Muchas gracias De parte mía De parte de Edith Es la típica El regalo te lo debo ¿Querés viajar? Comprá ya en la night sale De la app de Despegar Hasta las 12 de la noche Sí Aprovechá y viajá Por todo el país Comprá cualquier vuelo nacional Y pagá con un 15% De descuento extra Pablito Solo por hoy Solo por hoy Hasta la medianoche Night sale de la app de Despegar Viajá con Despegar Y recorrer la Argentina Pagá muchas cuotas Con las tarjetas De muchos bancos Y con un 15% Off adicional Despegar.com Viajar es posible Saben que nos acompaña Pablito Gran estandapero Que lo vimos el fin de semana En Hora de Reír Estuvo muy bueno Salió muy lindo el programa ese Sí, sí, sí El viernes El chiche ¿Cómo lo vio el programa? No, yo lo viví bien A Molinari siempre Siempre Después estuvo en un canal vecino Haciendo algo Para que No digas chiche eso También ¿Estás bien? No, bien, bien Pero viste El canal ese Están todos los estandaperos También Organizó algo Y bueno Ahí estuvo también Bueno Es un referente Del estandap Argentino Muchachos De a poquito Bueno, bienvenido A la cita de nuevo Gracias Tenías ganas De volver a la red Tenías muchas ganas De venir Porque uno todo bien Descasa Pero algunas cositas Acá se extra Exacto Una extraña La discusión El café El asadito ¿Vos viste carne allá? Y sí, sí Porque tú En Madrid De María De María De Madrid Es carne buena Un abrazo a Sergio Bonal Tuiteando Un día Queremos que venga A contar chistes Bonal Bonal es un amigo Un amigo, ¿no? Laburó conmigo ¿A dónde? Polémica en el bar Bueno, gracias por la compañía Quédense con Monterito Lo mejor ha estado Como siempre Le mandamos un beso A la Vino la mamá de Milton Vino A visitarlo Felicitaciones por el hijo Lo mejor detrás de cámara Sin el control Mañana estamos Como siempre en vivo Ocho y media Que Dios los bendiga Que tengan un divino descanso Chao 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 ¿Quieren dejarse de joder? Mañana será un nuevo día Se termina, se va Se termina, se va Ay, fácil, díjate Mañana será un nuevo día Se termina, se va Se termina, se va Se termina, se va Mañana será un nuevo día Se termina, se va